¡Gracias por ver el video! ¡Dale Martinsito! ¡Dale papá! ¡Gracias por ver el video! ¡Dale Martinsito! 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 ¡Dale Martinsito No entendés Martín, pegá Tiráole ya, tiráole ya, tiráole ya Eso Dale Martín, dale Martín Levantate de ahí, carajo Parate No pasa nada César Matalo Eso Martín, vamos Martín, vamos Martín, vamos Martín Vamos Martín, eso Martín, vamos Martín, vamos Martín Bien Martín, bien Martín, bien Vamos Martín ¡Codo, Martín! ¡Monta, 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 Martín! ¡Monta! ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Payaso! ¡Con ustedes vuelven los huevos, guau!